Sí, lamentablemente en el día de ayer nos confirmaron el caso positivo del paciente que teníamos hisopado desde el día de miércoles y que ya estaba en Salacobi, en San Francisco. Bueno, en esto hay que hacer un par de consideraciones. En primer lugar, cómo se desencadenaron los hechos, digamos. Bueno, hablamos de que el paciente, al llegar de viaje, el sábado de la semana anterior, manifestó un caso febril, va al dispensario municipal donde nosotros tenemos un médico de guardia y, bueno, en principio era algo tipo angina, una cuestión de febril. Se lo consideró así, al persistir el cuadro febril se comunica telefónicamente el día domingo también se lo vuelve a medicar. Hasta ese momento creo que no había intervenido ni nuestro director de salud. Persiste el tema de fiebre, ahí interviene, sí, nuestro director de salud, cuando Pablo Ayudo. Y, bueno, ahí, dadas las condiciones del paciente, digamos, la patología muy similar a COVID, se decide el hisopado que se realiza el día miércoles a las 11 de la mañana en Arroyito. El paciente se lo aísla y, bueno, continuó con problemas respiratorios importantes, se resuelve su derivación hacia San Francisco. Bueno, el día anterior se lo había llevado a sacar una placa también en Arroyito. Nosotros le hemos llevado a sacar una placa de tórax y se evaluó y se consideró la internación en Arroyito. Bueno, los médicos del hospital de Arroyito decidieron no internar en ese momento, se lo vuelve el aislamiento a su casa, continúa, digamos, con su desmejoramiento de salud y se resuelve su traslado. Así que, bueno, quisiera aclarar que con el tema de que la demora, digamos, en cuanto al resultado, es una cuestión que escapa totalmente a nosotros, ya que fue hisopado el día miércoles y la muestra de ahí, aparte de Arroyito, sinceramente no sabemos si hubo una demora ahí. Lo que sí sabemos, porque estuvimos permanentemente, todo el fin de semana, hablando con gente del COE regional y del COE central y también internamente, que me ayudaron un poco a ver, para poder tener más rápido el resultado del hisopado. Pero no, es una cuestión de que la provincia está saturada, ¿no es cierto?, en el laboratorio de casos está saturada, bueno, pero igualmente logramos, ¿no es cierto?, darle preferencia a que se pueda activar lo más rápido posible. Así que, bueno, te cuento de que una vez que el paciente, desde el primer momento del hisopado, ya hubo personas aisladas, ya sea un núcleo de contactos estrecho, digamos, que esas personas se ailaron y, bueno, después tenemos, después ahora con el caso cuestión, se agregan los nexos y en el día de hoy estamos hisopando más o menos entre 48 y 50 personas en la sala de aislamiento, lo está haciendo el personal de salud del COE Arroyito, lo cual le agradecemos muchísimo a Gerardo Garimberti, la doctora Gallo, la doctora Rodríguez, todo el personal de salud del hospital y del COE Arroyito. Quiero agradecer también al Intendente Augusto Benedetti, con el que se comunicó, y a otros intendentes también de la región y que, así que... ¿Los resultados de estos hisopados estarán más rápidos? Yo creía de que sí, porque los vamos a llevar nosotros en forma personal, bueno, se va a llevar, apenas los terminemos, si hoy terminamos con el hisopado en un horario que el laboratorio esté, o que lleguemos en un horario que nos puedan recibir las muestras, van a estar en el día de hoy, coros, y no estarán mañana muy temprano, muy temprano. Creemos de que sí, ya me acabo de comunicar con el doctor Arrudo, entiendo de que al sumo jueves, como fecha máxima, deberíamos, él habla entre miércoles y jueves, estoy tomando la fecha máxima por alguna cuestión, pero vuelvo a decirte, está saturado, está saturado con la cantidad de casos, el laboratorio, y viene lento, nosotros lo que vamos a intentar es llevarlo y insistir, ¿no es cierto?, para que esté lo antes posible. ¿Se modificaron las actividades, Intendente? Estamos trabajando con gente del equipo en algunas actividades que vamos a modificar sobre todo, bajar algún horario, por ejemplo, tratar de limitar que a las 20 de la noche cierren la mayoría de los comercios, tenemos la farmacia en la 21, estaciones de servicio, vamos a bajar todo en un horario de 20 horas, tratando de disminuir la circulación de la gente, posiblemente, posiblemente, estamos evaluando que, ya prácticamente un hecho, que bajaríamos los bares, los pasaríamos a delivery, iría únicamente hasta el día viernes, parís y su restaurante, hasta el día viernes también suspenderíamos actividades cultos religiosas, para que teníamos este fin de semana, el fin de semana, por ejemplo, la misa, o tenemos bautismo, eso no lo vamos a suspender, no vamos a limitar las actividades de caminatas, ni siquiera creativas, sí, las actividades que estamos haciendo deportivas, como sea, gimnasio, atletismo, bueno, ese tipo de actividades, sí, las vamos, hasta el viernes, o sea, teniendo en cuenta... O sea, no se vuelve de fase... No, no, no. No se vuelve de fase, pero sí se limitan algunas actividades. Estamos limitando algunas actividades por una cuestión de movilidad, de movilidad, tratemos de que estos días están más quietos, digamos, esperando el resultado de los hisopados, simplemente estamos pidiendo de acá, hasta el viernes, si el viernes la cosa está controlada, el lunes, arrancaríamos normalmente, normalmente, digamos, como veníamos, y si no, bueno, veremos las acciones. Nosotros creemos de que todo va a salir bien, de que estas 48 personas que vamos a ir a un paro van a ser negativas, pero, ¿viste? En esto no se sabe, simplemente tener fe, esperanza y confianza en lo que estamos teniendo. Bien, ¿cómo percibe que la gente está? ¿Lo tomó con sensibilidad, con respeto, o con preocupación? Yo creo de que, bueno, la mayoría de la gente ha estado preocupada, desde siempre, desde el primer momento con el tema de la pandemia, esto, por supuesto, ¿no es cierto?, al golpearnos con un caso, que yo siempre les cuento, que en un Zoom, en una conferencia virtual, el Ministro de Salud, nos había dicho que era una utopía, que no tuviéramos contacto, o sea, que en algún momento lo íbamos a tener, pero la gente lo trató muy bien, yo creo que en el Tío se han respetado, respetado en su mayoría, digamos, todas las acciones de prevención que hemos tomado todo este tiempo, yo creo que ahora debemos incrementarlo, nosotros tenemos siete en la calle que van con las recomendaciones de barrijo, en los locales comerciales con distanciamiento social, vamos a reforzar todo lo que sea preventivo, quiero que entienda la comunidad que es por el bien de ellos, que solamente juntos y en el trabajo, en conjunto, vamos a salir de esta situación, en estos días vamos a incrementar todas las medidas preventivas, y aquí creo que nos entienden, pero creo que la gente lo ha tomado de la mejor manera, sí, sé que, bueno, la demora del test generó alguna preocupación, pero te repito, está fuera total del alcance nuestro, y yo del sábado me comuniqué con todo el mundo tratando de acelerar y siempre recibí desde legisladores hasta gente del COI, hasta compañeros internacionales y todas las recuestas, está saturado el sistema, no había otra que esperar, así que, bueno, como mensaje a la población, que estén tranquilos, pero que también estén atentos, que traten de disminuir la circulación, hoy más que nunca, quedate en casa, salí por lo necesario, salí por trabajo, salí por, porque tengas que hacer alguna compra, pero regresa, trata de evitar, evitar contactos directos, trata de evitar todo lo que sea, contacto con gente, sobre todo en la salida de nuestra localidad, ¿no es cierto?, si los vamos a trasladar a otra localidad por cuestiones de trabajo, por cuestiones, o por otro tipo de cuestiones, bueno, que tengamos la responsabilidad de actores con prevención y con precaución, les digo que juntos vamos a salir de esta, como hemos salido de muchas, que estengo todo el equipo de salud, parte del equipo de salud hoy está en cuarentena, el cual, bueno, hace que estemos un poquito limitados, inclusive nuestros directos de salud estén con entera, que del equipo de salud, del equipo de la municipalidad, estamos trabajando a full para, para protegernos, para cuidar hasta nuestro pueblo, generando todas las acciones que tengamos que tener. nos pasó, no lo podemos evitar, porque sinceramente, si lo hubiéramos podido evitar, lo hubiéramos hecho, esta es la problemática que trae la pandemia, que uno no sabe por dónde, en la cosa puede generar 1500 acciones, pero en personas que se mueven, en un transportista, que inclusive hasta sale de la provincia, por supuesto que las posibilidades de contagio son importantes, así que bueno, con la tranquilidad de que estamos haciendo todo y con la preocupación lógica que tengo que tener hasta que estén los resultados de estas personas que estén muy chafas. Muchas gracias, Interlante. Gracias a vos.